Néstor Pitana será el árbitro de la final del Mundial 2018 entre Francia y Croacia. El juez argentino estará a cargo de impartir justicia en el partido definitorio, acompañado por los líneas Maidana y Velati. También había arbitrado el compromiso inaugural entre Rusia y Arabia Saudita. La FIFA confirmó que el árbitro argentino Néstor Pitana estará a cargo de impartir justicia en la final de la Copa del Mundo Rusia 2018. Que protagonizarán Francia y Croacia el próximo domingo desde las 12 horas de nuestro país en el Luzniki Stadium de Moscú. El juez argentino estuvo a cargo del duelo inaugural entre Rusia y Arabia Saudita y ahora será el protagonista de la definición del certamen. Horacio Elizondo también había comandado el partido inicial y la final del Mundial 2006 cuando Italia se consagró campeón del torneo tras vencer a Francia. El árbitro, de 43 años, impartirá justicia por quinta vez en esta Copa del Mundo tras haber presenciado Rusia, Arabia Saudita, México-Suecia, Croacia-Dinamarca y Uruguay-Portugal. Pitana mostró 11 tarjetas amarillas en este certamen y no expulsó ningún futbolista. Además, tendrá un lugar reservado en la historia de los Mundiales. Alcanzará los nueve partidos arbitrados en Copa del Mundo. Estuvo en Brasil 2014 y se transformará en el segundo en dirigir más partidos detrás del uzbeco Rabshan Irmatov.